Y seguimos aquí en Carlos Paz, al día y tenemos invitados, Beto. Así es, invitados, por supuesto, que hacen un trabajo realmente muy importante. Estamos hablando de concientizar para prevenir. Exacto. Por eso, bueno, están Jorge y María Teresa. Y María Teresa, claro. Si va a decir Teresa, pero María Teresa. Claro. Jorge y María Teresa, bienvenidos. ¿Cómo les va? Muy bien. Muy bien, gracias por recibirnos nuevamente tan amablemente. Un placer. Bueno, hacemos un repaso de lo que ha sido este 2021, porque hemos salido de la pandemia, ¿no? Y bueno, hemos estado complicados con el asunto pandemia. Cuéntanos un poquito el balance que se puede hacer desde Concientizar para Prevenir. Mira, nosotros en el año 2021 hemos participado en 18 conversatorios, 9 de ellos con el Colegio de Psicólogos, lo cual nos ha dado elementos de Psicología del Tránsito, que la audiencia lo puede ver en nuestra página web. Hay una página destinada a Psicología del Tránsito. Bien. Por otro lado, mantuvimos también talleres con la Facultad de Psicología, talleres dedicados al cuidado del bebé en la gestación para prevenir el consumo de sustancias tóxicas, y con la Universidad Siglo XXI, y también con entidades de Buenos Aires, ONG, como Madre del Dolor, Luchemos por la Vida, etc. Bien. En la parte formativa hemos dado clases de formación ciudadana y de prevención de siniestros viales y de consumo de alcohol responsable a los estudiantes de la práctica solidaria, que son estudiantes de la Universidad Siglo XXI. Bueno, hemos tenido 27 este año repartidos en dos semestres, parte de ellos virtuales y ocho presenciales. Así que fue un trabajo muy interesante porque nos obligó a reinventar a nosotros el cursado en la práctica debido a la pandemia, ¿no? Claro. Tomar todas las precauciones. Así que si querés, Jorge, te da los primeros cinco resultados de una encuesta digital. A ver, Jorge. Bueno, yo tengo mi ayuda a memoria porque fueron diez preguntas, fueron 2.240 respuestas, todas digitales, que eso por ahí varía respecto a lo que hacíamos antes en forma presencial. Pero básicamente, las primeras conclusiones que tenemos es que, por ejemplo, una de las preguntas, consideraban que para obtener la licencia de conducir debería ser más estricto y más amplio, y el 80% de la gente respondió que sí, que el examen debería ser más estricto y más amplio. Con respecto a las infracciones, aquí había dos respuestas. Si era con la multa simplemente, una vez que cometía la infracción, o multa más un curso respecto a la infracción que había cometido. En muchos países se realiza eso. Y bueno, la mayoría, el 81%, contestó que sí, que sería interesante eso, ¿no? Después el alcohol en menores, que es otro de los temas que nosotros trabajamos. Básicamente, para redondear, la mayoría contestó que la responsabilidad es de la gente mayor, que le expende alcohol o que tendría que cuidarlo, como son el caso de los padres o quien es responsable, y restringir el acceso a menores, el acceso a lugares donde se expende bebidas alcohólicas. Los boliches bailables, no nos olvidemos que acá en Carlos Paz, los menores de 16 y 17 años, pueden ingresar a los boliches en los horarios donde se expende alcohol, ¿no? Que es uno de los temas que nosotros venimos tratando hace mucho. Y en menor medida, poner más impuestos, menos publicidades, etc. Con respecto a la alcoholemia cero, el 73% está de acuerdo en que en el país se ponga alcoholemia cero para disminuir los siniestros viales. Sean rutas como en la parte urbana, ¿no? Sean rutas como en la parte urbana. Es decir, todo conductor debería conducir con cero alcohol. Y algo que nos llamó la atención, este año, el Global Alliance ha promocionado que en todos los países que están afiliados, que se disminuyan las velocidades en los ingresos internos y en las calles internas y en las rutas, en las avenidas, perdón. Fundamentalmente, en las calles internas que pase a 30 kilómetros por hora y que en las avenidas sea de 50 kilómetros por hora. Y llamativamente, nos llamó mucho la atención que aquí el 60% consideró que no era necesario disminuir esas velocidades para poder prevenir los siniestros viales. Y algunas respuestas que tiene él también, ¿no? Sí, las 5 que faltan serían, ¿qué medidas considera la persona que votó serían útiles para disminuir los siniestros viales? Entonces, en un alto porcentaje, un 75% votó educación y de ese 75%, un 48% agregó controles y sanciones respecto a los vehículos de movilidad personal que están cada vez más en boga, se venden pero no está legislado. Bueno, un 82% considera que sí tiene que haber una legislación específica para ese tipo de vehículos. Respecto a los niños, ¿cuál es la mejor forma de llevar seguro a un niño hasta los 4 años? Un 80% respondió a la sillita infantil y de ese 80, un 40% respondió que la ubicación correcta sería a contramarcha, mirando a la luneta trasera. Esto sucede en países anglosajones, sobre todo en Estados Unidos es obligatorio por ley hasta los 2 años. En Argentina está legislado llevar al niño en sillita y se aconseja hasta los 15 meses, pero lo ideal sería más edad, cuanto más edad mejor para prevenir la lesión cervical. Claro, creo que en otros países hasta 5 años. Claro, sí, cada vez se extiende más. Sí, sí, sí. Con respecto a la pregunta de qué porcentaje considera que el alcohol está en los siniestros viales, metido, digamos, ya sea como conductor o como peatón. Bueno, el 48% no sabe en qué porcentaje está el alcohol y un 26% dijo que en más de los 50% de los siniestros viales está el alcohol presente. Después, con respecto a qué medidas beneficiarían a la prevención del cuidado del ciclista, el peatón y el motociclista, bueno, la mayoría opinó vías perfectamente mantenidas, nuevas vías específicas, iluminación. Esas son medidas que piden la gente a través de la encuesta. Y recordemos que esto es una encuesta digital y que a lo mejor nos marca una tendencia. Quizás, personalmente, a lo mejor varía algún porcentaje, pero... ¿Te hago una pequeña consulta? Sí, no sé si esto se está viendo, se está trabajando, porque fue muy cuestionado. De hecho, uno muchas veces piensa que en los controles siempre se da por el tema de la alcoholemia. Digo, ¿se está teniendo en cuenta, se está analizando también la posibilidad de incorporar otro tipo de sistema de testeo rápido sobre el otro tipo de drogas? ¿Narcolemia decís vos? No, 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 pero no con el alcohol en sí. No, no, narcolemia. Otro tipo de drogas. Claro que alteran también la cuestión. Narcolemia. Narcolemia. Claro. La narcolemia. Mirá, sabemos que eso es más costoso, se hay que invertir. No se está dando todavía aquí, por lo menos en Córdoba no, en algunos lugares específicos puede ser del país, pero aquí no. Para eso hay que invertir. Se está usando eso para los choferes de los colectivos que transportan. Claro. Sí, sí, sí. Se han detectado algunos casos, como dice Marcelo, gracias a ese test, pero no está masivamente. No. Como en Europa puede estarlo, en España sobre todo. Aquí todavía falta, falta invertir en eso. Todos estos números que hemos dado, obviamente, muy rápidamente lo pueden encontrar en la página web donde está bajada cada una de las estadísticas que tenemos que hemos llevado durante este año. Inclusive, no sabemos si en este momento está funcionando el observatorio vial, pero sería interesante que también tener las estadísticas del observatorio como para poder decir, bueno, a ver, qué medidas podemos tomar para prevenir que la gente circule más seguro en la vía pública. Sí, estos trabajos estamos muy contentos nosotros de llevarlos a cabo con los estudiantes. De hecho, una de ellas se comunicó con nosotros del año 2019, el estudiante, para hacer un trabajo ahora en la Defensoría del Pueblo de Córdoba. Y utilizó nuestros materiales y estamos re felices, pero necesitamos que el trabajo ciudadano también se pueda mancomunar con el trabajo público de las autoridades. Así que ojalá que en algún momento reflexionen y nos tienen a disposición para poder apoyar todo lo que sea desarrollo para esta hermosa ciudad en la que vivimos todos y al resto del país también. La verdad que han hecho un gran trabajo y que nos viene muy bien. Jorge, Teresa, les queremos agradecer por el tiempo de venir hasta aquí. Estamos hoy muy cortos de tiempo. No, al contrario. Pero nos vamos a esperar durante todo el 2022 también para que sigamos trabajando. Bueno, los del canal también que se han sumado, los directivos del canal se han sumado a esto de concientizar también, como es concientiza para prevenir, que tienen distintos temas con distintos spots. Así que también está bueno. Gracias, Jorge. Gracias, Teresa. Gracias a ustedes. Nos saluda a nuestra compañera Ana Renzi, que también pertenece a Concientizar y que no está presente acá, pero está con nosotros siempre. Muchas gracias. Y nosotros vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar ahora de una de las enfermedades de transmisión sexual, justamente, que más ha crecido. Hace mucho que no se veía un crecimiento tan importante de esta enfermedad en particular y tiene que ver con el poco uso de preservativo. Tiene que ver también con la poca enseñanza. Yo digo, a veces no entiendo cuando hay gente que se pone en contra de lo que es la enseñanza. La ESI, la famosa ESI. La famosa ESI. La educación sexual en los colegios. Y como consecuencia de todo eso, estamos viendo un incremento importante de lo que es la sífilis, una enfermedad.